Los Mateos, esta pareja viene desde San Cristóbal. ¿Tu nombre cuál es? Anairis. Anairis. ¿Y tu esposo cómo se llama? Natanael. Natanael. ¿Y dónde conociste tú a Natanael? En Cotuí, donde yo vivo. ¿Ah, tú vivías en Cotuí o vives en Cotuí? No, vivía en Cotuí. Ok, bien. ¿Y él fue a Cotuí a qué? Oh, donde una hermana. A través de una hermana fue que nos conocimos. Allá en Cotuí. Ajá. ¿Y lo enamoraste desde que lo viste? No, me enamoró él a mí. Ajá. ¡Ahí! Ah, bueno. ¿Y cómo fue eso? Tú llegaste a Cotuí. Cuéntame esa historia. Sí, yo llegué a Cotuí, donde mi hermana pasaba las vacaciones de la escuela. Ajá. ¿De la escuela? ¿Del bachillerato? Sí. ¿En qué curso estabas? En segundo. En segundo. Entonces ahí conocí a Anairis. Gracias a Dios que es mi esposa. De ahí, ella pasaba siempre por frente de la casa de mi hermana y yo la miraba y le tiraba pedrecitas y le decía cositas. Hasta que nos enamoramos y fue una relación muy frustrosa porque su familia no quería saber mucho de mí. ¿Y su mamá? ¿Verdad? Ajá, porque ella era un negrito feo. ¿Se desea así? ¡Oh! ¡No me digas! ¡Ay, la rubia! La mamá no quería saber de mí. Me imagino que la madre es una mujer aria, de este es clara también, ¿no, verdad? Un poquito alta, media clara. Medio. Sí, entonces, el negro feo era yo. El negro era tú. Ajá. ¿Qué cosa, eh? Era más clara que Aguilo. Yo no estoy entendiendo. Ya sabemos que yo no sé. De verdad. Hay que revisar una vaina, Aguilo, aparte de eso. Yo no sé. Entonces, no querían saber tú más. La mamá de ella no quería saber porque tú eres negro. Exactamente. La mamá de ella no quería saber de mí. Mira qué cosa. Supuestamente por mi color. Entonces, cuando yo me la llevé a ella. Espérate, espérate. Y ese boludo. Ah, pero Dios mío, estos muchachos no pierden tiempo. Y estos diez pasos más adelante. ¿Qué cosa es? Porque ya ustedes tenían amores, ¿cierto? Tú le diste el sí a él. No, todavía no teníamos amores. No tenían amores y él te llevó. No, lo que pasa es que tuvimos una relación, pero no con amores. Así. Ahí me perdí. ¿Una relación es una relación amorosa o una relación furtiva como pareja? ¿Cómo fue eso? Una relación furtiva, sí, pero no amores con conocimiento. No, ustedes se entregaron a la vida. Así, solamente. A la vida y el placer y ya. Sencillamente. Y él se fue por su lado, usted se fue por el tuyo. Así. No, porque él iba y venía siempre. Ah, él iba y, ok. Duraba hasta dos años para ir de allá donde yo vivía. ¿Y dos años para volverlo a ver? Sí, dos años. Eso sí, pero no se veía. Dios mío. Se veía, le decían la coja por el barrio. Ay, Dios mío. Entonces, vamos a ver. Ahí se fue él para San Cristóbal y volvió a los dos años. Ajá. Y te encontró de nuevo. Me encontró de nuevo, sí. ¿Y fue donde la mamá otra vez o tú? Bueno, la mamá, yo iba caminando y mi mamá pensó que yo estaba hablando con él. Entonces, cuando ella me vio, quiso brincarme encima. ¿Verdad? Con una escoba, sí. ¿Cómo? Con una escoba. Ah, porque ella vuela. No, ella no vuela. Ah. Por eso es. No, está bien. No, entonces ella me dijo, o te vas o mira a ver lo que tú haces. Yo le dije, ah, pues me voy entonces. Te fuiste y ese hombre tú ni siquiera lo que, hacía dos años que tú no lo veías. No, pero yo le dije, dime. Entonces, me dijo, na, vámonos. Y nos fuimos a las cinco de la mañana, estábamos corriendo ya. De coche. De coche, ¿a dónde fueron a parar? A San Cristóbal. A la casa de él. Ajá. Y cuando tú llegaste a tu casa, ¿con quién tú vivías? Con mis padres. Y cuando tú llegaste, con esta no me quita. Mi mamá me quería matar. ¿También? ¿No? Ay, Dios mío. Claro, de coche. ¿Cómo fue eso? Claro, porque yo no quería que yo me casara, porque yo estaba estudiando. No me diga. Y a ella no la querían por negra también. No, no, no. No, en tu casa no era razón. No, en ese caso. En ese caso. En tu caso no. En tu caso no te le pusieron en su objeción. No. La que te pusieron a ti. No, gracias a Dios. ¿Y tu mamá te quería pelear? ¿Tu mamá te peleó? Sí, ella me peleó porque ella no quería que yo me casara, que seguiré estudiando. Ajá. ¿Y ya tú apareciste con una muchacha? Sí, ya había otro compromiso más para mí, aparte del estudio. Ya, es cierto que sí. ¿Y entonces qué pasó? No, de ahí mis padres entraron en la zona, mi mamá, mi papá no, mi papá me apoyó. ¿Siempre tu papá te apoyó? Sí, mi papá me apoyó, busqué una casa y hasta el día de hoy estamos juntos. ¿Y terminaste la universidad? No terminé la universidad. Ajá, tu mamá tenía razón. Una boca más era esa y luego. Porque entonces ese era el problema. Sí. Tuviste que comenzar a trabajar. Ajá. Y ahí le cogiste, bueno, como dicen, costumbre al dinero. Le cogí costumbre al dinero y también las obligaciones no me dejaban casi mente estudiar. Ya, ya. La responsabilidad. Y abandonaste los estudios. Exactamente. ¿Hace 10 años de eso? 10 años. ¿10 años? 10 años de eso. ¿Y cuántos hijos tienen? No tenemos hijos todavía. No tienen hijos. ¿Y tú no has vuelto con él donde tu madre? ¿A que tú? Sí, volvemos. Siempre vamos en diciembre así. Pero ella lo quiere. ¿Ya lo quiere? Sí. Ya no se lo encuentra moreno, ¿no? No, ya se lo encuentra blanco. Ay, 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 qué cosa. Un saludo para la familia de los Mateos. Vamos a ver si van a posición de juego. Gracias.